¿Hola? 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 No, no funciona. ¿Hola? ¿Hola? Bueno, si no me escuchás, tu problema. Hola de nuevo. ¿Hola? ¿Hola? Hola. Al fin. ¿Cómo va? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Dónde estás? ¿Qué es eso? En la oficina de la placa. Qué lindo pintado que está, mirá. Sí, que está. Encima, mirá, tengo ahí la trampa, ¿te acordás? Sí, claro. La trampa. Tengo un cuerno acá de Lucas, atrás de su cuadrito. Me acuerdo. El cuerno de... ¿Cómo se llama? Del cerdito este, de Huamul. Sí, sí. Cada vez que viene alguien le digo, mirá. ¿Cómo costó sacarle los cuernos? Sí. ¿Cómo costó sacarle los cuernos? Sí. Le digo. Sí, yo le escribí también, pero bueno... Nada, aprovechamos para charlar. Sí, sí, sí. Ahí le mandé... Ahí le llegan los mensajes, así que vemos. Ahí le mandé el link de la Chavo. Claro, claro. Sí. Sí. Mandaste el paper, me dijo Toto. Sí. Mandaste. Bien. Genial, así que... Funciona todo. Perfecto. Sí, yo el otro día mandé una de... plantas medicinales en los bosques, como sotobosque de Tarapacán. De Polidepe. Bien. Bien. Sí, medio... Una cosa media loca, pero bueno, funcionó. Vamos a ver qué pasa ahí. Todo suma. Todo suma. Por supuesto. Ok, y lo de la presentación, dale. Igual yo me quedé medio caliente todavía, pero ya no. Con lo de lo que pasó la última vez, hace como diez años, quince años. Claro. Pero lo que pasa es que estas cosas han ido cambiando. Ahí... Pasó mucho, mucha agua bajo el puente, obviamente. Pero me parece que en este momento... En este momento, bueno... Sí. Se jugaron... Se jugaron algo... Se jugaron algo... Se jugaron algo... Un algo demasiado... Se llamaron 24... Cargos... O de estar... Sí. Más unos... Los que están dentro de otras instituciones... Sí. Hace que sean más investigadores por el país que tiene el país. Claro. De acuerdo. De acuerdo. Sí. Eh... Yo voy a presentar... De nuevo a Hernán... Atis Beltrán... Ok. Con gente del Cienfano. Con conversión. Imagino. Claro. Y a... Y a... Y a... Matías... Perdón. Aribal. Que no le salió... Claro. Entonces... Está todo... Recién me acabo de escuchar... También... Mariano... Por ahora sí. Ah... Claro. Sí. Sí. O está en el... Qué sé yo... Viste... 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 Entonces... ¿Cuánta gente... Antes de... No... Sí, sí, sí... Yo sé... Y lo que decías vos... De... De hacer la presentación... Cualquiera de las dos... Viste... Está buena... Viste... Como... O... Es que vos... Como institución... No hay para la plata... Claro... Entonces... Vos te presentaste en el llamado abierto... Pero lo podés hacer ocupar a la plata... Eso es lo interesante... Entonces... Que antes no te lo querías... De alguna manera eso... Entonces... Cómo... 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 Cómo forestal... Puedes ocupar a la plata... Para trabajar... Con polinépio... Si se te ocurra... Sí, sí, sí... Y... Yo creo que tiene que salir... Tal vez la pregunta es... Que... Qué hacer... Como... Como siendo muy... Digamos... Eh... Muy digamos... Con la cabeza agacha... Y decís... No... Yo tengo que ser investigadora... Así... Claro... Eso es ser... Digamos... Sí... Igual eso lo... No es que lo... No lo ve la... La comisión... Como que al final... Vos pedís algo... Y te dicen... Bueno... Este pibe va para acá... O va para allá... Porque... Lo que pasa es que... No presentar director... Eh... Te tienen... Te tendrían que decir... Che... No... Búscate un... Ya... Si... De la otra forma... Que presentas con directo... Le dicen... Este... Da para... Directamente... Entonces... Claro... Entonces... Claro... Es lo que dice igual... Podesta... Asistente... Sí... Antes... Cuando vos ya te querías creerte... No... 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 40 años... 40 años... Esa es la única... Que me quedaría... Y es... Mi nombre... En nombre... Entonces... No había nada... Eh... Yo lo haría... Y de paso... Yo corrí... Con quien te interesa... Yo quería tirar una chance para ir para polilepis. Yo no sé bien que la continuidad a mí me gustaría, con esto de polilepis, estaría bueno empezar a meterla. Yo ya presenté ahora para esta presentación un becario para trabajar con vegetación. Lo que estuvimos hablando con Vane es sobre el gasoducto, las diferencias de vegetación en la praza y fuera de la praza. Y ahora hay que ver qué piensa hacer la victoria, que ahora vuelve mañana de Alemania, para ver si hace o no una postdoc después de recibir. Y yo quería encarar un poco para seguir con este tema de polilepis. Así que después le podría dar un marquito. Sí, igual esto es totalmente irrelevante la temática. Por eso es lo importante que mires los valores y armes la confusión de los valores. No en función de tus intereses. Porque una vez que tengas un ingreso, es lo que querés. Sí, 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 tal cual. Y a mí me parece que no hay nada de regeneración y cosas, sino que hay otras cosas. De hecho, hay cosas que aparecían, hasta recién, las medicinas, que es de la regeneración. Entonces, vos mirá y armate a los servicios sistémicos, que es muy grosso. Pero tiene que conectar con un perfil. Está bien, está bien, está bien. Sí, ahí te mandé el login en el password y lo que me habías dicho. Y bueno, ahora después entro y me fijo. Sí, estaba caído en el coniceta. Después me fijó. Ah, ya. Está bien, bien. Dale. Dale. Para mí la idea sería el tema que vos, Manu, fue. Sí. Puede ser que hay chicos que nos podían hacer plantaciones en los que no salen de corriente. Está bien, la idea sería entrar. Me parece que con plantaciones, con diversidad, con más cosas que con Google. Entonces, da igual. Da igual. Sí. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, y la semana que viene, ya nos vemos. Vale. Sí, sí, señor. ¿Cómo estás viniendo? ¿Cómo estás viniendo el 8, me dijiste? El viernes, el viernes, allá, me alquilé un auto, y era Guareguay. Mi hermana, el sábado, a los martes, miércoles. Ah, bien. Sí, el jueves y el jueves, ahí en Buenos Aires. Por ahí un día de esos no vemos. ¿Jueves? ¿Viernes? Sí. ¿De la otra semana? Claro. Ah, está bien. Sí. Yo el viernes me estoy yendo para Neuquén. Claro. Así que el jueves podría ser. El desvuelo creo que sale re temprano. No, no, sale a la tarde del viernes, así que nos podríamos ver ahí. Bueno, ahí charlamos un poco cerca. Dale, dale. Bueno, y bueno, y es eso, porque es escribir un plan y el demás sale como piña. Dale. Bueno, cuídese. Ya después yo hablo con Darla. Dale, dale. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.